Hey, ¿cómo estás? Soy Son, Son Acosta, y estoy muy feliz de darte la bienvenida a este nuevo episodio de Maldita Comodidad. Pues mira, cada vez que tú me veas así, solita, aquí en este espacio, es porque estoy lista para profundizar en temas que me solicitan a través de mis redes sociales, que ya sabes, arroba Son Acosta en Instagram, ahí tú me puedes escribir un mensaje directo y decirme, oye, Son, necesito que hables sobre tal cosa. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre varios temas, varios temas que estoy segura, pues nada, voy a poder abordar con cierta profundidad, ¿ok? Es que son varios y creo que sería interesante, pues, escuchar y atender todos estos requerimientos, ¿vale? Entonces, a ver, ahí te voy. El primero que me pusieron por acá es de Violeta, ¿ok? Y lo que me pide Violeta es que profundice en el tema de la salud mental, de la salud mental y de alguna manera como en esta idea de desprenderse, desapegarse de personas, de ideas, de cosas, de pensamientos, wow, ¿qué te digo yo? Sin duda es una de mis grandes pasiones el tema de la mente, ¿ok? Y es que nada, desapegarse de ideas, de pensamientos, pues, tiene que ver todo con la mente. Así que permíteme entrarle primero, ahora sí que, a este tema. La salud mental y el desapego de pensamientos e ideas, cosas, personas, relaciones y todas esas cosas que están involucradas. A ver, pues, mira, yo te diría que lo primero y lo más importante, sin duda, pues, sí, es la salud mental. ¿Pero qué significa salud mental? Yo lo que te quiero decir es que para mí salud mental está 100% relacionado con tranquilidad, con paz, con poder, pues, eso, no sentir esta ansiedad, ¿no? Estoy segura que, pues, que todos hemos sentido, yo como seguramente me has escuchado hablar acá en varios episodios. Solía ser esa persona, sin embargo, la verdad es que desde que descubrí, encontré la meditación, el budismo, sin duda el journaling, es decir, hacer un diario. Fue que empecé a poder, pues, eso, encontrar este balance interno, ¿sabes? Esta tranquilidad, esta paz. Entonces, para mí la salud mental tiene que ver 100% con eso, con poder gestionar, gestionar lo que estoy pensando. Sin duda, poder atender y permitir las emociones, ¿no? O sea, que las emociones sucedan. Yo siempre he dicho que las emociones no se evitan, se sudan, se corren, se bailan, se cantan, incluso se gritan, se escriben, ¿no? Y creo que eso es importante también en temas de salud mental, ¿no? Mente, emociones y, por supuesto, pues, cuerpo. Hay que hacer ejercicio 100%. Yo sé que tú que me pediste este tema, Violeta, me ves en las redes y sabes que para mí eso es una de las cosas más, 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 más importantes, hacer ejercicio. Ya creo que las redes e internet están saturados, ahora sí que, qué bueno, con mucha información sobre los beneficios, sobre los beneficios de hacer ejercicio, de meditar, sin duda de mucho este tema de la gestión emocional. Entonces, para mí, salud mental claramente tiene que ver con eso. Salud mental es poder gestionar nuestras emociones, elevar la energía a través del cuerpo, quiero decir, de nuestro cuerpo a través de ejercicio, ejercicio físico, de workout. Y, por supuesto, entrenar, entrenar la atención. Entrenar la atención dentro de nuestra cabeza, que, ah, qué tal esa voz en la cabeza que siempre nos está, dice y dice lo que sí, lo que no. Ya sabes, entonces, salud mental. Ahora, atendiendo un poquito lo que decía, a lo que me preguntaba acá, Violeta, en mi Instagram, el tema del desapego, ¿no? El soltar, el soltar, perdón, voy a ver acá una notita que me están haciendo. Claro, justo, es eso, ¿no? El desapego y el soltar, sobre todo, ideas, ¿no? Personas, a ver, mira. Ay, pues ahí, ¿cómo te explico? Vamos a entrar desde este lugar. El desapego es uno de los miedos, ¿no? De los miedos más importantes del ser humano. Y para eso, bueno, te voy a tener que hablar justo, ¿no? De los cuatro miedos básicos, ¿va? Y estoy hablando justo de los miedos aprendidos, ¿ok? Porque, a ver, el miedo como tal, como reacción física ante una amenaza presente, real, pues es justo el miedo que nos permite sobrevivir, ¿ok? Ese es el miedo que está buenísimo tener, sentir, porque justo es el que nos permite, pues, ¿sabes? Sobrevivir ante circunstancias peculiares o peligrosas. Sin embargo, están los otros cuatro miedos que, pues, que aprendimos, ¿ok? Los aprendimos en nuestra crianza, en nuestro entorno, en nuestro círculo, pero social, pero familiar. Y sin duda, son miedos que se han ido, pues, preservando, que se han ido sosteniendo, ¿ok? Con nuestras experiencias, con la forma en la que estamos interpretando nuestras interacciones, pero sociales, pero emocionales, ¿ok? Es decir, con nuestra forma de vivir la vida. Los cuatro miedos básicos aprendidos es el primero. El primero es el miedo al rechazo, ¿ok? El miedo al rechazo atiende, digamos, a esta necesidad básica humana, ¿ok? De pertenecer. Y, a ver, esto no tiene que ver nada con el tema de encajar en un círculo social. No, no, no. Tiene que ver con un tema de pertenencia. O sea, al ser humano, de verdad, le es ultra turbo importante saber, recordar, reconocer que pertenece. ¿Por qué? Porque eso es lo que justo lo alinea o lo, eso, lo hace sentirse parte de algo mucho, mucho más grande, ¿ok? Entonces, la pertenencia es un deseo, una necesidad humana. O sea, no hay ser humano que no tenga ese deseo natural, ¿vale? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros aprendemos de chavitos, de chavitas, que podemos ser rechazados, híjole, pues, se empieza a poner interesante porque entonces dejamos de ser quienes auténticamente somos para poder encajar, para poder tener esa mirada de amor de nuestros adultos, para poder tener esa mirada de aceptación de nuestros amigos, para poder tener esa mirada de validación y de reconocimiento por lo que hacemos. Es a través de esta necesidad de pertenecer, que cuando no tenemos estas miradas, sentimos rechazo. Y sentir rechazo es, como ya te decía yo, uno de los miedos, pues eso, aprendidos de todas las personas. De verdad te lo digo, no hay persona en este planeta que no lo haya sentido o que lo sienta o que de pronto lo vaya a sentir, ¿ok? Entonces, el miedo al rechazo. El segundo miedo, que es otro que es muy interesante, es el miedo a soltar, ¿ok? Que tiene que ver 100% con lo que nos están preguntando acá en las redes, ¿no? Soltar el desapego. Y hoy, más allá de ponerlo desde una perspectiva de soltar personas o soltar situaciones, es decir, no engancharte con cosas que simplemente ya no están pasando, que ya se acabaron, ¿ok? A mí me gustaría ponerlo, primero que nada, en cómo soltar ideas, ¿ok? Y es que esto es fundamental, te voy a decir por qué. Mira, yo sé que tú me has escuchado hablar sobre esta idea de, ahora sí que esta idea de que todo empieza siendo una idea en nuestra mente. De verdad, la mente es súper, súper poderosa y es la mente la que nos permite, pues eso, ¿no? O sea, generar, crear ideas todo el tiempo. Cuando nosotros tenemos una idea, la que sea, ¿ok? Una idea, es importante que esa idea enganche con una emoción, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Imagínate la idea de, ay, este chico me gusta. Es un ejemplo, ¿no? Me encanta este hombre o me encanta esta persona. Y en el momento en que digo me encanta, yo siento algo, ¿correcto? Ahora, si yo empiezo a pensar esa idea, la empiezo a pensar más y más y más, entonces lo que yo hago es que empiezo a darle vida a esa idea, ¿vale? Cuando yo estoy dándole vida es porque le estoy dando atención, porque le estoy dando energía a esa idea. Normalmente, nosotros le damos mucha atención y mucha vida a ideas como relaciones, personas, trabajos, creencias, ¿ok? Le estamos dando vida a través de ponerle nuestra atención repetida, sostenida. Es por eso que a veces es muy difícil o sentimos complicado soltar relaciones, soltar personas, soltar incluso cosas, ¿sabes? Pero al final del día todo tiene que ver con aceptar que todo empieza siendo una idea. Y es una idea que ha crecido gracias a nuestra atención y a nuestra energía que le hemos dado a nuestra mente. Si lo que tú quieres es soltar una idea o una relación que creíste que era una gran idea y que ya no es, ¿ok? Mi recomendación para ti es que empieces a crear nuevas ideas. Ya sé, suena interesante. ¿Cómo? No nos tenemos que desapegar, no tenemos que romper, no tenemos que hacer cartas. No, 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 a ver, de verdad, tú tienes un poder de creación sostenido muy, muy cañón. Entonces, tú puedes lograr crear ideas, ¿ok? Como relaciones, trabajos, ¿ok? Entonces, cuando tú logras poner tu atención en una nueva idea, esa idea anterior de la que te quieres desapegar simplemente se empieza a disolver. ¿Por qué? Porque ya no está teniendo tu atención. Entonces, me encantará escuchar a la persona que me preguntó esto aquí en mi Instagram si estoy respondiendo a su idea. Ahora sí que si estoy respondiendo a tu idea, ponme unos comentarios y sin duda, bueno, será un placer si no atender más al respecto. Entonces, a ver, yo te hablaba de los cuatro miedos básicos. Ya te dije el del rechazo, ya te dije el del desapego, es decir, el miedo a soltar. Por otro lado, está el miedo al fracaso, ya te sé. Y si te das cuenta, es un miedo también aprendido. ¿Por qué? Porque no sé si te pasó a lo mejor a mí en algunos momentos en mi vida muy chavita si me pasaba esta cosa de, ¿cómo? Me saqué solo nueve en mi boleta, nueve. Si yo soy una niña de diez, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi otro punto? Entonces, yo iba, buscaba al maestro y decía, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para obtener esas décimas y subir al diez? Yo siempre escuché que yo podía hacerlo mejor, que siempre se podía mejor, siempre se podía mejor lo que sea. Y eso de alguna manera está relacionado con, sin duda, con el miedo a fracasar y sobre todo con el miedo a no ser suficiente. Entonces, esos son, así que ahí están los cuatro miedos, ¿ok? Miedo al fracaso y miedo a no ser suficiente. Si te das cuenta, todas las personas en este planeta, ¿ok? Sin importar la edad que tengan, tienen, sienten estos cuatro miedos y están 100% relacionados con ideas que incorporaron o que les programaron, ¿ok? En sus primeros años. Entonces, los miedos aprendidos, híjole, son una cosa súper, pues puede ser muy devastador, ¿sabes? Son los aniquiladores de sueños, son los aniquiladores de poder, ¿sabes? Del poder que tenemos todas las personas. Entonces, pues ahí están estos temas que otros nos están preguntando, ¿vale? A ver, ¿cómo dejamos el papel de víctima? No, bueno, pues es un temón. Ese es un temón porque si te das cuenta, el papel de víctima tiene que ver 100% con estos cuatro miedos, ¿va? Mira, la víctima, así que que levante la mano quien no haya sido o quien no se haya sentido alguna vez en su vida víctima. Esto es muy fuerte porque todos hemos sido víctimas de alguien, ¿ok? Y al mismo tiempo todos hemos sido victimarios de alguien. Y esto es bien importante poderlo reconocer. No existe allá afuera una persona que diga, no, hombre, yo nunca le he hecho daño a nadie. No, no, de verdad, estaría bueno preguntarle a todas tus relaciones y tus vínculos si es que no estás siendo victimario, ¿no? Entonces, a ver, la víctima, la víctima, pues es una forma, es una forma de ser, es una forma de presentarse ante el mundo, es una forma de entrarle al día, es una forma de pensar, es un mindset, ¿sabes? Es una mentalidad, es una forma de pensar, una mentalidad. Y la víctima sí tiene que ver 100% con un estado de comodidad. Ya sé, suena peculiar, pero esa es la verdad. La persona que le gusta sentirse cómoda, que no se aventura a lo desconocido, que no se aventura incluso a la incomodidad de lo nuevo, del aprendizaje, del crecimiento, es una persona que tiende a verse a sí misma como víctima. Víctima de las circunstancias, víctima de las decisiones de los demás, víctima del clima, ¿sabes? O sea, víctima de todo. Y cuando estamos siendo víctimas de cualquiera de estas cosas, lo único que estamos diciendo es que nosotros no tenemos el poder. ¿Ok? Y no lo tenemos no porque nos lo quitan normalmente, sino porque lo cedemos, ¿vale? Entonces, claramente, cuando estamos en este triángulo, ¿no? Porque además, ¿qué tal? Hasta hay un triángulo de esto. Está la víctima, el victimario y el rescatador, ¿no? El salvador le llaman, ¿no? Muy interesante porque ahí es donde justo empieza toda esta relación codependiente. Le llaman relaciones tóxicas. Estoy segura que sabes a qué me refiero, ¿no? Son estos vínculos, esta forma de relacionarnos en donde estamos buscando que alguien más se haga cargo de lo que nosotros somos, de lo que a nosotros nos pasa, de lo que nosotros no podemos observar, ver, simplemente hacernos cargo. Entonces, necesitamos que alguien tome las decisiones sobre nuestras vidas. Y observa esto, de verdad, escucha. Es muy fuerte. Es muy fuerte que estemos esperando que alguien haga todo eso por nosotros. Porque en realidad lo que estamos pidiendo cuando pedimos eso es que alguien viva la vida por nosotros. Y está muy cabrón. Está muy cabrón estar en un estado de víctima. Insisto, yo estoy segura que si ya tienes más de 15 años en este planeta, ya te pasaron varias cosas en donde muchas veces a lo mejor te has sentido víctima. Mi invitación para ti es, incluso si te ha pasado o estás en un momento en el que te sientes víctima de algo, de alguien, pues invitarte a que te des cuenta que la verdad es que la única manera en la que tú puedes dejar de ser víctima es tomando la decisión. Ya sé, suena muy como de, ¿qué? ¿Todo tanto para esto? Pues es que sí. La verdad es que sí. Dejar de ser víctima tiene que ver con decidir. Decidir recuperar tu poder. Decidir no volver a ceder el poder a nada y a nadie. Y eso, la verdad es que sí tiene que ver con un tema de, de, mira, de hecho, ahorita me acordé de un libro de Joe Dispenza. Yo sé que tú sabes que a mí me encanta Joe Dispenza. El libro que seguro conoces que se llama Deja de ser tú. En este libro Dispenza habla sobre las, sobre la importancia de ser más grande. Ser más grande que las circunstancias. Ser más grande que el tiempo. Ser más grande que el cuerpo. ¿Ok? Y cuando nosotros somos más grande que estos tres grandes, porque vaya que son grandes. ¿Ok? Cuando nosotros podemos ser más grandes que estos tres grandes, nosotros estamos reconociendo, recuperando, pero más importante aún, ejerciendo nuestro poder. ¿Ok? Entonces, víctima, entiendo que a lo mejor hay gente, sí, allá afuera, que sí, pues es abusona, digo yo, es abusona, si es molestona, si hay gente que la verdad no está padre, insisto, termina siendo un tema de, como dicen por ahí, ¿no? El que molesta es porque ha sido molestado. Yo de pronto digo, híjole, pues un poquito más de compasión. Pero bueno, nada, regresando al punto de la víctima. La víctima, la verdad, es una forma de pensar. Es una forma de ser. ¿Ok? Y mi invitación para ti es que decidas simplemente no ceder tu poder. Ya no, ya estuvo. Ya, suficiente. Incluso seguir creyéndote y contándote la historia de que a ti en el pasado te pasaron tantas cosas, a ti te hicieron. Es solamente estar preservando esa identidad y cuando tú crees lo que dices de ti, estás creando una realidad alineada con eso. Mira, yo, ese tema de la víctima, uf, tú no sabes cómo lo escucho en, no solamente en mis sesiones, cuando estoy acompañando personas, incluso en conversaciones con eso, con gente conocida, en cenas, en mesas. Es muy cabrón, es muy cabrón como las personas de pronto hablamos sobre nuestras vidas. ¿Ok? Sobre lo que nos ha pasado, sobre lo que hemos vivido, sobre lo que nos han hecho, ¿sabes? Sobre lo que pues deseamos pero que no hemos logrado. Es muy interesante escuchar cómo, cómo nos referimos, es decir, cómo estamos contando la historia respecto a nuestras vidas. Es muy fuerte porque normalmente decimos lo difícil que ha sido, lo complicado que es ser yo, ¿se entiende? O sea, estas frases que de pronto nada más estamos repitiendo, que de pronto digo, guys, en serio, no. Es bien importante que te des cuenta, y esto sí de verdad te lo digo con mucho amor, es muy importante que nos demos cuenta que nuestro lenguaje, nuestras palabras están creando una realidad, ¿ok? Ya sé que tú has escuchado mucho al respecto en las redes. Yo amo que las redes sociales y el internet esté lleno de toda esta información, ¿ok? Sin embargo, sí te quiero decir que es importante que no nada más sea información que ingresa a tu sistema, sino que sea información que cuestiones, que analices, y que en una de esas, si te hace sentido, que practiques, ¿vale? Cuando tú estás diciendo lo difícil que ha sido tu vida, te estás, primero que nada, poniendo en ese rol, como si fuera una peli, en ese papel, ¿sale? Entonces tú estás creando una idea sobre ti en donde tú eres un chingón o una chingona después de que atraviesas esos eventos, ¿ok? Esto es muy fuerte porque tú estás creando un hábito, un patrón, un patrón en tu cerebro, un patrón en tus comportamientos, un patrón emocionales, ¿ok? Son patrones todo el tiempo. Tú estás repitiendo y estás diseñando, ¿ok? O programando a tu cerebro para que siga manteniendo esa narrativa en la vida. Ahora, otra vez, hoy sabemos que el cerebro es una máquina preciosa y perfecta que hace un trabajo ejemplar. Entonces todo lo que tu cerebro escucha que dices, ya sea aquí adentro en esta conversación interna o hacia afuera, tu cerebro dice, ok, va, venga, pues déjame ir a encontrar evidencias aquí en tu vida de cómo lo que dices es real. Entonces, de verdad, si tú quieres de verdad dejar de ser víctima, deja de auto percibirte como una víctima. Uno, dos, deja de decir lo difícil que ha sido la vida para ti. Esto también tiene que ver con el tema anterior que es soltar, soltar ideas. La más importante, empezar a soltar la idea que tienes sobre ti misma o sobre ti mismo. Te juro, esto es crucial, ¿ok? Y la manera en la que tú vas a poder soltar estas ideas es logrando identificar esos pensamientos en tu mente. ¿Y cómo logras identificar esos pensamientos en tu mente? Entrenando tu atención, ¿ok? ¿Viste cómo estoy yendo ahora hacia atrás? Yo ya te hablé de justo estos eran los primeros temas. Cuando tú logras entrenar tu atención es porque estás logrando tener una gestión clara de tu mente, de tus emociones y sin duda de cómo el cuerpo termina siendo un mapa espectacular de cómo piensas y cómo sientes. Y para mí esto sería como, cerrando un poquito la idea, pues la salud mental. Esa salud mental que tanto se habla, pues por ahí va. No sé, siento que ya abordé los temas que me estuvieron preguntando. ¿Puede ser? Mi querida Vale, ¿sí? Ok. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, señorita Tere. Ok. Bueno, pues nada. Estos son... Estos son algunos temas que estuvieron poniendo por acá en Instagram. Espero de verdad que sea de utilidad para ti. También decirte que si quieres eso, preguntar cosas, preguntarme... Incluso ahí te va. ¿Sabes en qué me quedé pensando? ¿Por qué no? Hoy te lo voy a poner en Instagram, ya verás. Pero, ¿por qué no hacemos un día que vengas, que venga uno de ustedes, una de ustedes? Aquí, mira, te hacemos un espacio y conversamos. Conversamos sobre todas esas cosas que de pronto se atraviesan en tu mente. Incluso podemos hacerlo hasta que no aparezcas en cámara si no quieres. O sea, yo siempre digo que lo que pasa en mis sesiones se queda en mis sesiones. ¿Sabes? Y aun cuando estaríamos en una cámara a nivel nacional, en un podcast, podemos hacer algún truquito ahí para que no aparezcas. Así que nada. Me va a encantar también escucharte, leerte en los comentarios, que me digas qué te parecieron estos temas. Voy a hacer una recapitulación muy rápida. Hablamos sobre salud mental. Hablamos sobre la importancia de desapegarnos de ideas. Gracias. A ver si quieres lo agarro. Gracias. Hablamos sobre salud mental. Hablamos sobre soltar, soltar personas, soltar ideas, soltar cosas. Hablamos sobre el desapego, los cuatro miedos, los cuatro miedos básicos. Miedo al rechazo, miedo a la no suficiencia, miedo al fracaso y miedo a soltar. Y por último, hablamos de cómo transitar de víctima a responsable. Y para eso, pues, te puse al frente la idea del lenguaje, que puedas empezar a ser más consciente de la historia que estás contando a los demás sobre tu vida, porque es la historia que te estás creando. Listo. Yo ya me voy, porque ya me están diciendo que ya corté, que ya estuvo. Sin embargo, estoy muy feliz de haber podido estar acá contigo. Nos leemos, nos escuchamos. Ahí te encargo. Dale todas las estrellitas. Compártelo con todos tus amigos, amigas. Y listo. Te veo en mis redes, arroba Zona Costa. Nos vemos pronto. Adiós.